en cuatro tazas de avena vamos a agregar media cucharadita de bicarbonato media cucharadita de sal media taza de claras de huevo o cuatro claras de huevos una taza y un octavo de leche de almendras y un cuarto taza de semillas de jem que se me cortó el vídeo pero las agregue y vamos a ir agregando la leche poco a poco hasta formar una masa cuando ya tengamos esa masa vamos a hacer nuestro pan y lo vamos a dejar reposar por un promedio de diez minutos después de diez minutos lo vamos a llevar a nuestro zarratén yo he puesto agua para crear vapor y vamos a tapar después de tres minutos vamos a dar vuelta a nuestro pan y ya tenemos listo nuestro pan de avena lo puedes acompañar con queso vegano o huevo tofu